Ya después te vas dando cuenta y sacas tus conclusiones y dices, a ver, porque yo lo reconozco, yo lo dije en algún video, desgraciadamente yo me di cuenta que en el sexenio del presidente Calderón no se atacaba al cártel de Sinaloa, muy poco se atacó al cártel de Sinaloa, pero sí a todos los contrarios, para mí era todos contra los Zetas, pero muy poco se actuó contra Sinaloa. ¿Tú crees que había ahí sobornos por parte del cártel de Sinaloa hacia el gobierno? Claro que los hay, Jordi. Los hay. Claro que los hay, desde los pequeños municipios de un estado hasta el gobierno federal hay una corrupción innegable. O sea que los cárteles no están siendo exterminados porque han conseguido entrar en los gobiernos. Así es, eso no es una mentira, eso es algo que pasa y es cuando empiezas a caer en cuenta y dices, ¿vale la pena que pierda la vida por algo que está arreglado? Es muy fuerte eso. Estoy haciendo el trabajo sucio de estas personas que estoy liquidando, al contrario de los que ellos tienen algún pacto, no vale la pena estar peleando por algo que no. Y aparte, tengo familia, tengo familia atrás que le puede pasar algo por yo estar en este trabajo. Es por eso que empiezas a decepcionarte de las cosas. Cuando tú ingresas, sí, lo ves todo bonito, lo ves todo bello, pero la Secretaría tanto de la Defensa Nacional como de Marina no tienen la culpa porque son instituciones que reciben órdenes del gobierno. El militar está para cumplir órdenes, pero tú no te das cuenta. Te pongo un ejemplo, en una ocasión, ¿has oído hablar de Chapo Guzmán? Sí, claro. Están en Estados Unidos ahora, bueno, ya no va a salir de ahí en teoría, yo creo. Bueno, estábamos en un estado realizando ciertas operaciones de patrullaje para dar con esta persona y en una ocasión recibimos una llamada al radio y nos dicen, ¿saben qué? Actividades administrativas hasta nueva orden. Esto de actividades administrativas es lavar tu ropa, limpiar armamento, pero se prohibía o está prohibido el movimiento de tropas ese día para nosotros. Y en la noche sí se escuchó, efectivamente se escuchaba una fiesta en el pueblo, es porque estábamos cerca de un pueblo y al día siguiente temprano a las nueve de la mañana llega otra orden y dicen, ¿saben qué? Reanuden actividades de patrullaje. Y fuimos, andábamos patrullando nuevamente en el pueblo y una señora nos para y nos dice, ¿ya para qué están aquí? Aquí andaba ayer el chaparrito. ¿Cuál chaparrito? El que ustedes andan buscando, ¿qué le hacen? Nada más se hacen pendejos. Y dices, bueno, coincide lo que la señora nos está diciendo. Nos dice, ayer andaba aquí, se escuchaba una fiesta y por el radio recibimos la orden de no hay movimiento. Era para no molestar a esa persona. Entonces vas cayendo en cuenta que tú nada más recibes órdenes, pero no sabes si todas las órdenes que tú recibas, en verdad estás haciendo lo correcto o haces algo incorrecto sin darte cuenta, sin la intención de querer hacerlo, estás haciendo un daño. Entonces no es culpa de los militares, es culpa de lo más alto del gobierno. Guau, estás diciendo cosas que me parecen muy fuertes, que seguramente mucha gente ya lo pensaba, pero claro, al final estamos hablando de que, por lo que dices, México es un estado donde el narcotráfico ya no es un cáncer que tienes que exterminar, sino que forma parte de los propios órganos, ¿no? Que está ahí. ¿Hay alguien en México, algún político, en el que tú tengas esperanzas de que está fuera de toda esta mierda, de que puede hacer algo para intentar combatir de verdad o no hay nadie que se salve? Mira, Jordi, no hay nadie. Para mí no hay nadie. Voy a desastre. Y aquí en México, desgraciadamente, ahorita estamos en una situación con el gobierno actual, que si tú dices la verdad, eres una persona que estás en contra del gobierno y estás mintiendo y estás, y empieza una serie de ataques hacia tu persona. Yo te lo digo abiertamente, yo temo al gobierno actual. Lo temes. Por todo lo que digo. Exactamente, yo temo por todo lo que digo y que he dicho en mis videos, temo al gobierno actual. Porque me he dado cuenta de la gravedad de las cosas y que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, yo actualmente tengo un hermano que trabaja como policía. Y el día domingo, lo vi hace unos días, fui a visitarlo. Me dice, oye, hermano, tengo un tema para que platiques, porque sabe que tengo mi canal y todo. Y le dije, ¿qué pasó, güey? Pasó esta situación. Y desgraciadamente, no te lo puedo decir, Jordi. Porque es meterme con Sansón a las patadas. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Está a toda madre, pero no tiene las grabaciones, güey. Y si no tiene las grabaciones, y es picarle directamente en los testículos a estas personas. Pero como no tengo esas pruebas, me van a atacar y hasta me van a desaparecer. Pero es un tema muy delicado. Y él me dijo, detuvimos a dos personas de estas. Y hubo pedo. Entonces, te das cuenta de dónde viene el madrazo. Pero si tú hablas en contra, tú eres el que estás mal. Y de verdad, si te pones a ver la política en México, ahorita así es como se está llevando. Yo me doy cuenta que la política en México es una mierda, Jordi. Es una total mierda. Porque todos están coludidos. Y desde lo más bajo, desde los municipios hasta lo más alto, todos ven por sus propios intereses. Para mí no hay partido bueno. No hay partido bueno. No hay político bueno. Porque desgraciadamente aquí en México se van por sus propios intereses. Y no les importa que la gente sufra a costillas de ellos. Entonces, para mí no hay un político bueno ahorita en México. Entonces, con esta situación, el narcotráfico va a continuar muchos años. De hecho, para mí lo que hizo el presidente Calderón, porque muchos militares lo ven bueno. Ah, que el presidente Calderón y que combatió el narcotráfico y que el mejor presidente. Y que en ese sexenio, porque en ese sexenio se nos aumentó a los militares la mitad del sueldo que tenemos hoy. Porque anteriormente el militar mexicano ganaba 5 mil pesos al mes. Es una madre 5 mil pesos. Entonces, son aproximadamente, creo que ni a los 300 dólares llega. Es una vergüenza. Entonces, llega este presidente y le aumenta de 300 dólares a 600 dólares el sueldo. Y para el militar mexicano fue, casi le ponían veladoras. Pero fue una estrategia que ese presidente utilizó. Si él ya sabía, ya tenía como idea o en planes, pelear contra el narcotráfico. Pues, no puedo mandar a los soldados a pelear al narcotráfico con estos sueldos. Y más porque vieron toda esa tasa de deserción de militares. Porque los GAFES, que formaron los Zetas, empezaron a reclutar soldados. Ellos, al principio, era un cártel paramilitar, si lo puedes ver de esta forma. Y ellos empezaron a reclutar y decían, bueno, si los mando a combatir a estas personas con estos sueldos, pues se van a ir mejor con ellos porque pagan más. Entonces, por eso aumentaron el sueldo. Pero para mí, la guerra contra el narcotráfico, la llamada guerra contra el narcotráfico, fue un tema político. Fue un tema de que sabían que ese partido político estaba por perder. O ya había perdido las elecciones y una manipulación en las elecciones. Y quedó ese presidente. Y para mí fue algo como decir, vean, estoy haciendo. Voy a combatir al narcotráfico. Pero para mí, únicamente, agitó el avispero. Y pasó ese avispero a los siguientes gobiernos. El gobierno que le siguió no hizo nada. Porque quería demostrar que con él habían bajado los índices de violencia, pero el país estaba igual. Quería tapar el sol con un dedo. Y en este actual, no se está haciendo absolutamente nada. Tanto que se han perdido ya estados, como lo hemos visto actualmente en el estado de Michoacán. Para la gente que no sabe, ahorita el estado de Michoacán está prácticamente perdido. Apenas, apenas, al día de hoy que te estoy hablando, Jordi, se intenta recuperar muchos municipios que ya estaban, ya era un narco, un narcoestado, si lo ves de esta forma. Ya estaba en el control del narcotráfico completamente. Muchas personas abandonaron sus casas por el miedo, porque levantaban a sus maridos, a sus hijos y los hacían que ingresaran al narcotráfico de una forma obligatoria. Entonces, mucha gente huyó y había pueblos fantasmas en el estado de Michoacán. Pero al ver la situación de que ya se estaba saliendo de control, ahora sí el gobierno quiere actuar para no quedar mal. Pero en realidad puedes actuar desde antes, antes de que pierdas toda la seguridad, puedes actuar. No hasta que ya todo está perdido. Porque una de las políticas del presidente que tenemos actual, y no es mentira, es abrazos, no balazos. Es una política tonta cuando ya tienes el narcotráfico en el país ahí. Ocuparía salir, cualquiera de esos políticos ocuparían salir a las calles para que se den cuenta cómo está la situación. Que se den cuenta de que no puedes hacer ciertas actividades en la noche porque te van a parar los sicarios y te van a empezar a interrogar. Porque no puedes hacer una fiesta por el volumen. Que si eres una persona, ya ni siquiera pelear en la calle. Que no es correcto, no digo que sea correcto, pero ni siquiera eso se puede hacer. Porque si te peleas y ellos te agarran, te revientan las nalgas, te revientan el culo a tablazos. De verdad, entonces es algo que ellos deberían de salir a las calles con las personas como yo, que estamos en lo más bajo y que se den cuenta cómo está el país. Y que estás bajo los huevos de ellos. De verdad, porque hasta la policía está bajo el control de ellos. Es un miedo de hacer un reporte o una llamada anónima para reportar algo. Porque sabes que hasta la policía está coludida en este tema. Y ojo, lo veo y no ataco a la policía porque yo he estado dentro. He estado dentro de corporaciones y es cuando te das cuenta y dices, güey, ni siquiera la policía la libre y te das cuenta cómo está el teje. Muchas de las veces a ellos no les queda otra cosa más que agachar la cabeza, Jordi. Porque no es como el ejército. Yo llegaba, iba al estado de Tamaulipas, operaba y hacíamos operaciones tres meses y regresaba a mi casa. Pero el policía no. El policía de un municipio aquí en México es mal pagado. Muy mal pagado, Jordi. Y de verdad, el estado de fuerza o los elementos es una completa burla. Hay municipios con más de 500 mil personas y tienen a lo mejor como estado de fuerza para todo ese municipio. No te miento, Jordi, 20 personas. Y es una mentada de madre lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. Y estamos hablando de que traen a lo mejor un arma larga, un fusil, un rifle, con un cargador de 30, 30 tiros. Y es todo lo que traen. Y a lo mejor una pistola, una escuadra, con un cargador de 17 tiros. Y es todo lo que traen. Para combatir esas personas que traen fusiles Barrett, calibre 50, metralladora, lanzagranadas. Y que lleguen y les digan, ¿sabes qué? Si no trabajan para mí, los voy a matar a ustedes y a toda su familia. ¿Cuál es tu trabajo, policía? Hacerte pendejo. Así. Si tú te metes en lo que yo estoy haciendo, me los voy a chingar. Aquí es, nada más háganse güeyes y están del otro lado. Eso es lo que le piden a la gran mayoría de policías en México. A nivel México. A las policías municipales. Y eso estamos hablando de policías municipales de término medio. Porque hay unas que están muy lejos en municipios, muy a las orillas. Que nadie se acuerda que existe ese municipio. Que su estado de fuerza es de tres policías o cuatro policías. Ya ni se diga cómo está el tema de seguridad allá.